Música Empecé con mi padre a los 5 años, porque mi padre es maestro de taekwondo y claro, empecé con él desde lo pequeñito. Música Conseguimos el Campeonato de España y eso nos dio acceso al Campeonato de Europa, en el que fue en Córcega en 2003 y en donde conseguimos la medalla de oro. Música A nivel de España, pues siempre he conseguido subirme al podio y tengo 5 Campeonatos de España. He estado en 4 Campeonatos del Mundo y mi mejor puesto ha sido quinto puesto. Música Es un orgullo, es un placer poder ser miembro del equipo español. Música Los nervios porque nosotros, nuestra participación se basa en actuaciones de aproximadamente un minuto, con lo cual te juegas toda una temporada en los 10 minutos que dura un campeonato. Música Es una fotografía de vida, te muestra un camino a seguir y te inculca valores como respeto, disciplina, esfuerzo. Música Tenemos que tener flexibilidad, fuerza, equilibrio, precisión y sobre todo concentración. Música 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 Música